Esta es la historia sobre Teresa Balcanza y su misión con el cuadro de Bernardo de Galvez. Teresa nació en el año 1969 en Perol, España. Hoy en día, ella es una residente de Washington, D.C. Ella es una persona muy importante en el reconocimiento a Bernardo de Galvez. Pero déjame que te cuente la historia. Un día, Teresa recibió una llamada de su madre. Su padre le dijo que había leído un artículo de un señor llamado Manuel Olmedo. Manuel es un miembro de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. En 2006, pensó que el español Bernardo de Galvez no tenía mucho reconocimiento. Él comenzó a buscar por las bibliotecas y archivos sobre él. En el archivo de Indias encontró una carta de 1783 que decía que Bernardo de Galvez Galvez iba a ser reconocido como en un cuadro en el Capitolio. El estado de Galvez fue una gran importancia en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Galvez era gobernador de Louisiana y el general George Washington le pidió su ayuda para conquistar Florida. Pero, cuando él buscó ayuda, nadie lo siguió. El problema era que él tenía que entrar en Pensacola y estaba protegido por británicos con potentes cañones. Galvez decidió atacar en solitarios y él ganó la batalla. Al ver su valor, los demás palcos lo siguieron. Además, para los soldados de los Estados Unidos, él se transformó en un héroe de la guerra. Por eso, Teresa Balcan se pensó que necesitaba conseguir que Rosette pedía al Calvez el conocimiento que quería. Entonces, ella llevó el cuadro de Bernardo de Galvez al Capitolio de los Estados Unidos. Hoy en día, el cuadro se localiza en el edificio del Capitolio, donde deberías haber estado todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!